Efectivamente esta mañana personal de homicidios se ha constituido al penal de San Pedro, donde se ha realizado el levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino, identificado como Miguel Suárez López, de 68 años de edad, mismo que tenemos el antecedente de haber ingresado al penal por el delito de tentativa de robo por autopartes. A la fecha estamos esperando a los familiares para tomar las declaraciones correspondientes, y corroborar la versión de los mismos compañeros que se encontraban ahí en el lugar, manifestando que tendría problemas familiares. Lastimosamente el señor se ha quitado la vida con los cordones de su propio calzado. ¿Dónde fue encontrado? ¿En qué lugar? Ha sido encontrado en la gradería, prácticamente ha usado la baranda de la gradería de uno de los inmuebles que existe en el penal de San Pedro. Esto ha pasado aproximadamente a las 5 y 10 de la mañana, a las 5 y media se ha realizado el levantamiento legal de cadáver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!